¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, en este vídeo vengo a presentar ya de una vez la nueva e-bike la Rocky Mountain cedida por sector ciclismo durante un año para testearla y sacar conclusiones lo mejor posible durante este tiempo A ver, no es un nuevo modelo en el canal ya como creo que muchos sabéis ya tuve una también cedida por sector ciclismo pero en ese caso era la entrada de gama nos hemos ido de una punta a otra, de un extremo a otro realmente en este vídeo quiero también llegar un poco a la conclusión esa de qué diferencia hay entre una base de gama a una entrada de gama a una tope de gama porque la verdad es que tienen muchas cosas en común pero de una bici a otra hay una diferencia abismal vamos a tocar eso un poco más adelante en el vídeo ahora pues bueno, nos vamos a centrar un poco en el funcionamiento de esta bicicleta aquí en parado antes de arrancar vamos a hacer una pequeña ruta bueno, a ver, el sistema FSR que es el que tenemos en esta bici en Rocky Mountain ya estoy un poco acostumbrado a tener e-bike con este sistema he tenido la... bueno, empecé cuando empecé con el canal con la Levo que ya sabemos que Specialized siempre trabaja con este sistema con el FSR, la Mustache también pues en este caso también tendríamos el sistema FSR en la Rocky Mountain con sus cuatro puntos de giro aquí tendríamos uno, aquí tendríamos otro aquí tendríamos otro y aquí tendríamos otro vale, pues voy a comparar un poco el sistema según la sensación que me da a mí este sistema FSR pero con bastante diferencia cada sistema, sobre todo en bieletas que es donde parten las diferencias según los sistemas, aunque sean iguales pues mira, voy a poner de comparación la Levo que es el modelo, que bueno, es el referente que todo el mundo, casi todo el mundo conoce bastante bien lo que es una Levo una Specialized Turbo Levo a ver, yo este sistema lo noto mucho más sensible que por ejemplo el de una Levo todo tiene un porqué, lógicamente a ver, el sistema de bieletas de la Levo pues ya sabemos que le ponen la... que le ponen, digamos, la Y esa que es muy larga y tal a ver, eso quita, creo que quita como decirlo, sensibilidad directa vale, aquí nos encontramos con el tiro con la barra superior vale, que nos llega justamente a, pues nada, unos centímetros del amortiguador vale, y no tenemos aquí mecanismo ni ninguna tijera a lo grande ni nada, es digamos un sistema bastante directo en bieletas entonces pues eso es lo que digo que aumenta muchísimo más la sensibilidad en terreno no tiene nada que ver este sistema me vuelvo a repetir aunque compartan FSR esta y la Turbo Levo pero este sistema para mí en bajada es mucho... se siente muchísimo más, vale es mucho más directo al transmitir vale, pues como todo tiene sus dos caras su parte buena y su parte no tan buena, vale su parte buena es que, bueno pues nos evitamos el sistema de bieletas que sea largo por, bueno porque así pues va como estoy diciendo va a ser mucho más sensible va a ser más directo todo si tenemos la bieleta más larga pues va a ser un sistema un poco más progresivo que es lo que es más lineal que es como se define la Levo, ¿no? es un sistema pues muy lineal y tal aquí es un sistema más rabioso digamos más directo por, 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 bueno por, por como estamos viendo ¿no? que es sobre puntos muy, muy, muy cercanos ¿vale? la sensibilidad que nos va a dar pues muchísimo más directa muchísimo más rápida vamos a notar en todo en todo, en todo momento el terreno como va leyendo la bici ¿vale? la parte mala como ya digo pues bueno que al ser un sistema tan sensible y esta bici que está que es bastante radical para bajar ¿vale? con un ángulo bastante cómodo pero sí que sí que es bastante vertical el ángulo dentro de lo que cabe no estoy diciendo que no sea una bici muy cómoda para pedalear se sube muy bien con ella pero se sube con ella muy bien en terrenos técnicos ¿vale? en tema de cuando cogemos pista y tal no es una de las mejores opciones esta bici con este sistema ¿vale? porque al cerrar cuando vamos pedaleando al ir cerrándose más el ángulo pues lo que hace es ser más sensible aquí ¿vale? e hincarse más la bici en el pedaleo eso ayuda en partes técnicas para subir esta bici es súper escaladora por el sistema también que ayuda muchísimo pero cuando no tenemos que aprovechar ese sistema porque no hace falta pues sí que va trabajando y nos va perjudicando bastante contaminando bastante la pedaleada en zonas que ya digo que no hace falta leer terreno ese problema se soluciona con amortiguador de aire bloqueándolo yo es que la verdad es que llevando e-bike no bloqueo nunca las bicicletas la e-bike ¿vale? y más con estas características que es una bici pues bueno pensada de remontar para bajar remontar para bajar y no es no el tema no está para subir por pista a tope yo por lo menos la e-bike no la empleo para eso ¿vale? pues como digo el problema se solucionaría con un amortiguador de aire ¿vale? en este caso como llevo muelle pues no bloquea al 100% como puede casi bloquear un amortiguador de aire y pues siempre notamos ya digo siempre en terrenos que no sean técnicos cuando el terreno para arriba es técnico siempre viene muy bien el sistema que vaya trabajando lógicamente entonces pues bueno ahí es donde podríamos echar de menos un sistema un poco más lineal para ser más rápido como por ejemplo sería un alevo un alevo sobre todo modelo 2019 como la que yo tenía que para arriba esa bici era brutal o sea era como corría esa bici para arriba porque apenas perjudicaba el sistema trasero para subir con ella ¿vale? ese sería el problema en este en este sistema que al ser tan sensible tan sumamente sensible pues puede perjudicar en esas zonas de pisteo para arriba interminables donde a veces hay que ponerse de pie vamos hundiendo la suspensión y bueno y ahí nos podemos encontrar un problema pero ya digo que siempre se podría solucionar con un amortiguador de aire que bloquee casi al 100% vale pues después de soltar toda esta chapa y haberme quedado bastante a gusto vamos a hacer una pequeña ruta y voy comentando las prestaciones que me está dando la bici las sensaciones y bueno lo que voy notando las diferencias con la otra como ya digo y lo que voy notando de esta bici en general ¿vale? sus cosas buenas y sus cosas malas como siempre así que nada vamos a darle a la senda bueno vamos a darle una bajadita hace mucho aire no sé si se escuchará más o menos pero bueno comentando pues a ver lo que más noto y he hecho en falta es ir delimitado en esta bici a ver es una tontería ¿no? lo que estoy diciendo porque realmente si te gusta ir delimitado es en todas te vas a gustar en todas pero hay unas bicis que son tienen la respuesta más más rápida como esta entonces a lo mejor al salir de curva pues estaría muy bien llevar esta bici delimitada la verdad vale pues francamente a mí lo que me aporta esta bici es disfrute pleno a ver yo ya sabéis que es la la bici que más me gusta de todas no he probado una bici semejante a a esto nunca pero va a hacer mucho aire eh mal mala idea no se va a escuchar quedado tengo mucho aire en la roda atrás y va loca pues a ver plenamente la definición de esta ebike es puro disfrute vale es mi es la ebike que más me gusta de todas las que he probado he tenido 24 o 25 ebike mía y y bueno yo he probado a lo mejor no lo sé por decir números pero 60 70 ebike tranquilamente he probado y después de haberla probado prácticamente casi todas bueno ciclos mi conclusión es que como me divierto con esta no me divierto con ninguna no ha conseguido ninguna divertirme como lo hace esta que locura es muy nervioso el sistema a ver me he quedado antes a medio el sistema al ser tan directo pues claro es bastante nervioso por eso también es tan divertida la bici vale es una bici estable porque es larga pero muy 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 reactiva esta bici es muy reactiva vale cualquier movimiento que hagas con ella lo lo destaca muchísimo vale y es pues eso muy peleona entonces el público de esta bici pues más y más un público bueno que le guste divertirse amantaros con la bici que sea también nervioso el rider y tal porque lo que una de las cosas que más destaca esta bici es el paso de curva vale la entrada y la salida es brutal yo de momento no es por estarme flores pero no he salido aún con ningún rider que es que te metes pasado pero da igual la bici responde es muy reactiva las conclusiones que yo saco y como iba diciendo que no es por crecerme ni por nada pero con todos los riders que he salido que algunos han sido bastante buenos y y de momento en tema de curvas me noto que no encuentro rival no por mi sino por la bici vale te lo pones muy fácil al ser tan corta de atrás estamos hablando de la e-bike más corta en geometría trasera en vainas a la misma vez pues bueno pues un riz bastante generoso que eso te trae pues una estabilidad de miedo luego el sistema como he estado comentando tan directo su trabajo pues hace hace una bici para mi mi conducción hace una bici perfecta vale entonces pues bueno es como que hacemos un equipo bueno entre los dos y y de momento donde voy y con quien voy me siento la verdad que muy a gusto muy a gusto parece ser que no hay complicaciones con con esta bici todo lo facilita muchísimo vale pues una pena porque el audio igual es muy penoso tengo activado el filtro de aire pero a veces cuando peta mucho el aire no es suficiente igual este es el caso a ver sacando de nuevo el tema de lo que nos penaliza en las subidas por pista pues nada para comentar un poco más del tema que la bici es muy rodadora a pesar de que lleva geometría muy pensada para bajar pero lo he dicho el sistema al ser tan sensible pues con nuestro propio esfuerzo de pedaleo lo vamos hundiendo vale entonces pues eso nos penaliza y a veces nos puede cansar un poco de más y luego el gasto también puede aumentar un pelín más vale con esas cosas al final todo suma y bueno y si tienes muy en cuenta todo eso yo la verdad es que no tengo muy en cuenta todo esto vale yo prefiero divertirme en bajada que a lo mejor padecer un pelín más para arriba pero seamos realistas tenemos el bike tenemos un motor que nos empuja nos ayuda muchísimo y bueno de algún lado hay que restar todo no puede ser positivo entonces yo prefiero restar para lo que menos disfruto que es la subida y y bueno dejar todos los ases para la bajada que es donde me sale la sonrisa que me pega el labio con la oreja vale pues antes de hacer una bajada que quiero hacer bastante fuerte vamos a hablar un poco de motor y mira aquí tenemos para probarlo vale eso está ahora super suelto unas peñas de miedo me he encontrado por el medio peor que nunca sinceramente y bueno como habéis visto el motor no ha pegado no me ha pegado ningún tirón desagradable a ver para no cansar mucho es el motor más natural que he probado hasta ahora y ya llevo unos cuantos probados alguno me queda por ahí pero vamos poca cosa y sinceramente es el motor más natural y a la misma vez más potente que he probado hasta ahora este motor hay que conocerlo muy bien porque lo normal es que si coges esta bici el primer día va a decir que no tira o que no tira tanto como un Bosch por ejemplo pero todo es conocerla conocer los ajustes y sobre todo conocer la cadencia que tienes que llevarle a esta bici una vez que tiene eso controlado le puedes sacar a este motor un rendimiento que como con ningún otro yo por lo menos en mi caso le he conseguido sacar porque a la misma vez que es muy natural luego la potencia que tiene el empuje que tiene sigue siendo natural pero es un animal como tira bueno la vista está solo hay que ver que tiene 108 newton y eso se nota se nota muchísimo es un motor muy alegre subido un poco de vuelta vale por eso digo que hay que entenderlo si no paras si lo paras te quedas un poco muerto con él no te va a dejar tirado porque tienes mucha entrega de potencia no de golpe pero enseguida enseguida te da nada que das cadencia te la vas a dar lo bueno es que en tramos delicados y técnicos para arriba pues nunca te va a decepcionar nunca te va a pegar un patinón nunca te va a sacar de trazada da igual el modo que lo lleves pero si que pues eso tiene insisto tienes que conocer sus configuraciones muy bien y tienes que tenerlo pues muy tomado muy tomado yo al principio bueno ahora voy jaleando voy jaleando y tal porque la ruta me estoy metiendo una ruta un poco curiosa estoy dando caña creo que es la la vez que más fuerte le estoy dando a esta a esta bicicleta y bueno al final aunque lleves de bike te subes de pulsaciones y te cansas lógicamente pero eso a mi al principio con la otra con la A30 me costó un pelín ya va que cerrado como empujan la rama de la humanidad me costó un pelín porque al principio pues bueno es un poco un poco delicado vale pero una vez que le pillas y va que cerrado porque está esto una vez que le pillas el rollo ya te digo en tema de gasto en tema de todo en general sobre todo pues la pureza que tiene a la hora de disfrutar de la montaña y ahora mismo lo llevo en un modo que no me pega que no es bruto el motor vale no me pega entonces no me pega digamos explosiones empujes eso es innecesario entonces pues notas la dificultad del terreno la notas vale eso ya digo eso como como lleva muchas configuraciones mucho mapeo todo eso se puede configurar y puedes pasar por aquí como si llevase una moto ya te lo digo bueno y ahora vamos a espalmar una bajada aquí mismo y ya pues hablar de las diferencias que encuentro de la diferencia que encuentro de esta a la que tuve vale a pesar de que sea la misma venta pero tiene mucha diferencia claramente creo que ya se va a la que esa diferencia pero bueno vale estos son los entrenamientos que me gustan sin descansar para abajo una con otra una con otra bueno pues la parte que más se nota las diferencias que más se notan de una a otra de la A30 a esta a la tope pues a ver sinceramente el montaje el montaje vale lógicamente esta bici madre mía como se mete que locura lógicamente esta bici va montada a tope vale eso pues se nota en cada milímetro de lo que haces con la bici sinceramente a mi la otra me venía muy escasa en montaje vale entonces no podía abrirle de esta manera a la otra no podía abrirle de esta manera porque me quedaba sin bici enseguida vale además de que se me desarmaba a mi desarmaba yo a la bici bueno total en resumida que se me quedaba corta sinceramente aquí en cambio pues ya llevo bici de sobra llevo un montaje pro de profesionales y eso se nota tema de carbono aluminio la otra era aluminio estas carbonos todas sinceramente no lo noto hay bici que se notan muchísimo de carbono aluminio esta se quiere notar un pelín pero la verdad es que prácticamente no lo noto eh bueno ahora termino de hablar mirad como se mete es una locura es simplemente bestial como como metes la bici por los malos sitios como te defiendes con ella porque sientes con esta bici a ver me paro y nos despedimos aquí sientes con esta bici que lo tienes todo controlado al ser una bici digamos tan natural tan parecida a una bici normal tan corta en la parte de atrás tan eficiente para tragar realmente sientes con esta bici que lo tienes todo 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 bajo tu control vale bajo tus manos bajo tu cuerpo lleva algo como si fuese tuyo vale lo que yo siento realmente con esta bici vale gracias a su parte trasera es que para mi sinceramente es una bici perfecta una e-bike perfecta vale gracias a su parte trasera de vainas tan cortas luego un reach muy agradecido porque es que te da una seguridad de miedo tiene unas medidas perfectas un ángulo de dirección muy abierto que te da una seguridad y luego te montas y no es una bici que parece que lleva una chopper un penco ahí para curvear y tal no te da una no sé es pura diversión si es que no puedo es que la definición es esa esta bici te da pura 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 diversión parte motor y parte manejo por su geometría muchos seguramente que piensan este se tiene que llevar comisión de Rocky Mountain o de la tienda directamente o algo sinceramente no es así ya me gustaría a mí poder colaborar con Rocky Mountain porque para mí ya digo es que para mí le tengo un afecto muy especial es como el nombre Rocky Mountain es por encima de todo en tema ciclismo puede gustar más en estética te puede gustar menos lo único el único detalle que le puedes sacar que no te gusta realmente pues bueno es sus sus colores y sobre todo pues el motor vale que lo lleva ahí que muchos dicen que son muy feos que tal y que cual vale yo también lo comparto me harto de decirlo que a mí el motor pues bueno no es está ahí por algo porque el motor realmente es súper pequeñico vale es un male así de pequeñico o sea es un male si es que male es pequeño pero luego bueno no voy a comentar siempre lo mismo siempre pues por por su adaptación ahí el motor adaptado porque no cruza el eje pedal y el por el motor pues lo tienen que hacer así está hecho así por algo vale hay otras bicis que tienen ahí un zamacote y no está hecho por algo está hecho pues porque no se han puesto las pilas no se han recreado y no han hecho motores no están haciendo motores más pequeños que es lo lo deseado vale ahí por lo menos pues bueno hay excusas que está a la vista a quien le guste que valore más la estética o menos eso ya cada uno ya con su dinero hace lo que quiere realmente pues lo dicho que a lo mejor algunos piensan no es por aquí por estar excusándome ni nada pero a mí me gusta que las cosas queden bien claras a lo mejor muchos pues piensan que bueno que a lo mejor me llevo algo debajo de la manga bien por tienda o bien por decir que sinceramente no tiene sector ciclismo no hay Rocky Mountain vale tiene 2 Easting pero Altitude no hay ninguna de que me vale de estar vendiendo una bici que no hay que no la podemos vender realmente porque no tenemos creo que ha pedido 4 o 5 para la temporada que viene tampoco se ha pasado mucho porque bueno ya comentaremos algo iremos comentando ojalá que no sea el tema muy serio pero iremos comentando el servicio post venta directo de Rocky Mountain vale ahí es donde nos podemos encontrar con algún problemilla vale como la voy a tener como voy a tener la bici un año aproximadamente pues seguramente ojalá que me equivoque pero seguramente que haya que tirar de servicio post venta de garantía y ahí aquí sin tapujos y sin nada vamos a ver qué tal funciona la marca bueno en estos casos vale porque hay bastantes quejas sobre este servicio y bueno nos tienen un poco aquí en España Rocky Mountain nos tiene un poco olvidados es como que bueno aquí no se venden bicis no se venden Rocky Mountain no tenemos problemas pero no vamos a hacer mucho caso o no sé por qué pero nos tienen aquí en España bastante bastante olvidados es una pena que el servicio tengamos este servicio de Rocky Mountain aquí en España yo también estoy hablando de más estoy adelantando porque a mí no me ha pasado aún no he tenido ningún problema y tal pero bueno por escuchar de Rafa por quejas y tal bueno pues llego a la conclusión de que Rocky Mountain realmente en servicio postventa nos falla aquí bastante vale así que pues nada ojalá que no pero si tenemos que tirar de este servicio servicio postventa en esta bici como la voy a tener un año como digo pues ahí vamos a ver si nos fallan no nos fallan qué rapidez tienen y tal y aquí en el canal va a salir todo sin tapujos y sin nada es una pena porque yo soy vamos para mí Rocky Mountain como estoy comentando siempre es la top lo que ha conseguido esta marca de momento lo tienen muy lejos todas 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 las demás Nbike pero claro para ser una buena marca una buena bici perfecta y no tener duda a la hora de adquirir un semejante bicharraco de estos precios pues el servicio postventa tiene que destacar tiene que estar ahí a la altura vale así que nada de todas formas lo iremos tanteando lo iremos viendo lo iremos valorando a primera vista a primera mano y a ver qué tal que a lo mejor pues bueno las cosas cambian y los errores muchas veces pues te das cuenta de los errores y los cambian los mejoras y de los errores se aprende así que nada nos seguimos viendo con la bicharraca chao